Que bonita la da el perro, que mujer tan distinguida En sus ojos cuanta vida, que porte de cuerpo entero La contemplo a la distancia, pues el perro es muy celoso Aunque la mujer se nota, que lo maneja a su antojo Que bonito ser su perro, me viene a mi pensamiento Para sentir sus caricias, y respirar de su aliento Que me importa que la miren, y me revuelque de celos Si es por esa bella dama, que bonito ser su perro Que cadencia en cada paso, cuando al perro va paseando Muy discreta le echa un lazo, a los que estamos mirando Y aunque obviamente al perro, mucha gracia no le hacemos Mueve el rabo y bien se sabe, de esa dama el mero dueño Que bonito ser su perro, me viene a mi pensamiento Para sentir sus caricias, y respirar de su aliento Que me importa que la miren, y me revuelque de celos Si es por esa bella dama, que bonito ser su perro ¡Ay carajo! Gracias por ver el video.